¡Ole! ¡Ole! ¡Estáis una fenómeno! ¡Muy bien, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se estapa! ¡Se estapa! Vamos, amigas, vamos a hacer otra canción nueva, del disco nuevo, para que sepáis cómo es el disco nuevo. ¡Qué bonito! Vamos a darlo... ¿Cómo se llama? ¡Un capriccio! ¡Un capriccio! ¡Claro! ¡Un capriccio! ¡Un capriccio! ¡Vale! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Vale! 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 Porque ahora está solo, en el perro viejo y el joven, ahora ya es otro. Cuando se canse de recorrer, la suya callejuela, y justo la amo tiene por ver, a que lo ganó la vida a su puerta y se ríe, así. Cuando se canse de recorrer, la suya callejuela, y nunca la amo quiere apropiar. A que lo ganó la vida a su puerta y se ríe, así, así, se burla, se burla de ti. Se cansa, el perro se cansa, corre el perro joven y el viejo, va a alcanzar. Se escapa, el amor se escapa, corre el perro viejo y el amor, se escapa. Está guapa, está guapa, está guapa. Está guapa, guapa, guapa. Pues mira, pues este disco tiene unos temazos que ya me han sido escuchados enteros. ¿Felipagich? Claro que sí. Bueno, era un temita que tiene más años que los dos juntos. Tiene 90 años. Bueno, el tema del amor de todo. Churrumendi, more fire. ¡Gracias! ¡Gracias!